Mi nombre es Linda Rodríguez. Todos los días salgo de mi casa con la firme intención de hacer que mi vida sea cada vez mejor. Hubo una época en la que todo era muy difícil. El colegio, la gente, la ciudad, todo. Cuando entré a estudiar técnico en cocina en el Sena, no me imaginé que todo cambiaría tanto. Pero el esfuerzo mío, mis compañeros, mis profesores, me ayudaron siempre. He ido aprendiendo. Llegar a trabajar en uno de los restaurantes más populares de Bogotá fue algo que no pasó por mi cabeza jamás. Me siento bien, me siento feliz. Estudié técnico en cocina en el Sena. Tengo trabajo gracias al Sena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!